Salud gente, un placer tenerlos por aquí nuevamente y por favor, como dice la miniatura, que alguien me detenga, ya. Incluso cuando estaba editando el video del book haul, digo que me quedé sin comprar libros y que ahora voy a tener que esperar al hecho aquí, a ver si ahí llegan los suscriptores, o bueno, llegan los libros en sí, que me hacen falta. Tengo que parar, de verdad. Pero también les había dicho que no les iba a hacer un book haul fast. Bueno, este es un book haul extra, parecido, porque después de que terminé de hacer el book haul me di cuenta de que no había metido todo. Me faltó, me faltó, poquito, pero faltó. Entonces dije yo, pues vamos a traerlos por acá. En este caso tenemos el primer volumen de La Logia Oscura. Qué lindo se ve. Este fue un proyecto de varios escritores en el género de terror, que decidieron unirse y empezar a sacar esta revistita, muy al estilo estas revistas que siempre les traigo con Philip, de la revista Eve, Galaxy y todas estas, donde creo que eran periódicos en sí que los iban publicando y luego lanzaban las revistas. Tenemos el volumen 1 que originalmente salió en digital, pero ahora lo hicieron físico mucho mejor, porque yo tuve un problema para leerlo y es que en digital, como ven, viene dividido en dos columnas. Entonces en digital tenía que estar moviendo constantemente la pantalla y se complicaba un montón. Ese 1 lo tengo porque sacaron el 3. La Logia Oscura, el 3, ven que dice fin, porque son relatos enfocados en el fin del mundo. Esto me recuerda también a un libro que había sacado Club de Libros, que se llamaba El fin del mundo, que ya hemos tenido varios. Y pues nuevamente se unen aquí estas mentes a crear posibles apocalipsis. Y bueno, eso es lo último que compré en la feria, pero ni siquiera llegamos al hecho aquí. Si ustedes vieron algunos de los shorts que he estado subiendo, hay uno donde hubo un festival gastronómico de comida coreana que no podía yo faltar ahí. Y habían libros, libros, gente. Y hay un detalle que yo tal vez no les he mencionado o no sé si lo había mencionado por acá. Estoy estudiando coreano. Ya sé de decir algunas cositas. Entonces una muy importante como Mo Osul, Mo Gukaiho, que es que qué vamos a comer. Importante. Me conseguí este libro. Y obviamente es para el dirigido a un público infantil. Hora Niwa, Kotkan, el tigre y el kaki seco. Ahí les voy a poner una imagen. Porque yo la verdad estaba batido con que era un kaki. Y me dijeron, sí, sí, sí. Eso es una fruta. También se le conoce como Dios Piros Kaki. Persimon. Es una valla comestible. Por las fotos, ¿saben a qué se me parece? Como un pejiballe. Por ahí anda. La cosa es que DCS es un libro infantil. Pero como yo estoy aprendiendo y es muy básico lo que sé. Pues este libro me pareció excelente para practicar e ir aprendiendo. Pero de verdad. Estoy diciendo que voy a comprarme el libro. Tengo que parar ya. No comprar más. No, 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 no. Hasta el próximo cumpleaños. Espero. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.